Última hora, Noticentro 1, CMI. Este descubrimiento supondría un nuevo paso para encontrar un remedio que permita tratar o prevenir contagios del COVID-19. Los investigadores afirman que si todo va bien, esos anticuerpos se producirán en masa para realizar pruebas, primero en animales y luego en humanos, durante los próximos seis meses. La segunda noticia tiene que ver con un reporte de Naciones Unidas, según el cual el mundo está entrando en una crisis peor que la provocada por la Segunda Guerra Mundial. Según el organismo, el nuevo coronavirus, que ya deja más de 40.000 muertos en el mundo, más de 30.000 de ellos solo en Europa, representa un desafío para el planeta aún mayor al que dejó dicha guerra. También advirtió la ONU que como consecuencia de la gran crisis desatada por la pandemia, el mundo podría, oigan bien, entrar en un riesgo de penuria alimentaria, es decir, de hambruna, debido a la afectación de las cadenas de suministro del comercio internacional y por eso hizo un llamado a todos los gobiernos a adoptar las medidas pertinentes. Vamos con los titulares de otras noticias del día. Noticentro 1, CMI Imputación de cargos al alcalde de Popayán, contagiado con coronavirus, por no haber informado su viaje al exterior. Quejas de padres de familia por colegios que siguen cobrando la pensión con alimentación, transporte y hasta refrigerios, pese a que los niños no están yendo a clases. Alcaldesa Claudia López insiste en que no tiene sentido terminar una cuarentena para anunciar el inicio de otra. Lo mejor es ampliarla. Médico que atendió a Británica de 84 años que superó el coronavirus en Cartagena, habla con Noticentro 1, CMI y revela detalles de su cuidado. Protestas de enfermeros en Cartagena por falta de insumos y pagos. Un militar, el primer contagiado de COVID-19 en La Guajira. ¿Están preparados para la emergencia? Historia de mujer en Bucaramanga que lleva 14 días en un hotel pasando cuarentena y juez le dio orden de desalojo. La historia de la atención de un parto en el metro de Medellín. Padres son venezolanos. Vigilancia con drones en Cali para garantizar cumplimiento de cuarentena. La ONU advierte que el mundo vive una crisis peor que la desatada en la Segunda Guerra Mundial y que el planeta podría enfrentar una hambruna por el coronavirus. Científicos chinos revelan el hallazgo de anticuerpos muy eficaces para combatir el COVID-19. Medellín y Cali imponen pico y placa para venta de alimentos. ¿Cómo evitar la especulación de precios? Recomendaciones a alcaldes y gobernadores. Colegios siguen cobrando pensión a padres de familia. Incluyen costos de transporte y refrigerios. Siguen desalojos en el centro de Bogotá a pesar de orden del distrito. ¿Utilizan robots para domicilios en el poblado en Medellín? Coronavirus llegó a la Guajira. Primera persona contagiada es militar. ¿Le ganó la batalla al COVID-19? La historia de la mujer inglesa de 82 años que se recuperó en Cartagena. ¿Crean bloque de búsqueda en Bucaramanga para identificar casos de COVID-19? Nuevos contagiados en Colombia son mayores de 50 años. Con Claudia Palacios. La Fiscalía le formulará cargos al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien dio positivo en su prueba de coronavirus y no reportó ante las autoridades que estuvo en Europa días antes de sostener una reunión con el presidente Iván Duque. César, buenos días. ¿Qué detalles entregó la Fiscalía sobre el caso? Claudia Televentes, así es, muy buenos días. Pues mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación acaba de anunciar que le imputará cargos al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien dio positivo en su prueba de coronavirus. Pues el lente acusador le reprocha al mandatario que asistiese a una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque y varios mandatarios de las principales ciudades del país. Antes de esa reunión, el mandatario fue consultado sobre los últimos viajes que hizo al extranjero. Sin embargo, López no entregó información sobre un viaje que hizo a Marruecos y en el cual tuvo escala en España. Pues así será que el lente acusador le formule el cargo de falsedad en documento público. Pues esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, César. Y un militar es el primer contagiado con COVID-19 en La Guajira. Ante este caso, la Secretaría de Salud empezó a tomar medidas para enfrentar la propagación del virus o la posible propagación del virus en ese departamento, que es uno de los más vulnerables del país. Luis Fernando Ariza con el reporte desde Río Hacha. Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? Claudio y televidentes, muy buenos días. Así es, a través de su último boletín, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso de COVID-19 en el departamento de La Guajira, específicamente aquí, en su capital, Río Hacha. Se trata de un hombre que llegó procedente de los Estados Unidos y que se aisló de manera inmediata. Pero lo que no se explican los habitantes del departamento es cómo esta persona logró superar los diferentes controles que hay en nuestro país y llegar hasta nuestro departamento. Más adelante, la ampliación de esta noticia continúa usted en estudio. Última hora, Noticentro 1, CMI. Atención, a esta hora están haciendo desalojos en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Vamos a ir ahí, donde hemos estado varios días, para conocer la situación. William Parra ha vuelto al lugar. William, habíamos mostrado esto hace unos días. Supuestamente la alcaldía se había comprometido a pagar los arrendamientos de los pagadiarios. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué siguen desalojando a la gente? Claudia, pues realmente no sé las razones. Estamos hablando ahorita justamente con uno de los voceros de lo que le voy a mostrar. Para después contarle lo que está sucediendo en este momento. Le voy a agradecer aquí a mi camarógrafo que empiece a mostrar esta situación que se está presentando justo en estos momentos. Aquí en la calle 22A, entre carrera 17 y 18. Estas son imágenes de una comunidad en Vera, Catío, que vive en Bagadó, Chocó. No, generalmente se asientan allí. Estos días, o hace mucho tiempo, viven aquí en Bogotá, en una de las pensiones que queda justamente aquí en el sector del barrio Santa Fe. En total son 48 personas, 26 niños y 22 adultos. Hace un momento, Claudia, los echaron, y aquí le voy a responder la pregunta que usted me hacía. Los echaron porque llevaban 15 días sin pagar el arriendo. Ellos están pagando diariamente su habitación y pese a que la alcaldía de los mártires había dicho que, de acuerdo con el decreto 903, en el artículo número 6, no se podía sacar a nadie, no se podía desalojar a nadie de donde estaba viviendo. Pues usted está viendo estas durísimas imágenes que se están viendo aquí, de la situación de esta comunidad en Vera, Catío. También el presidente y el ministro de Vivienda decían ayer exactamente lo mismo, que no se podía desalojar a nadie que estuviera en arriendo. Pero vamos a tratar de entrevistar aquí a don Alfonso. Él es el vocero de esta comunidad, de estas personas que han sido desalojadas. Don Alfonso, buenos días. Cuénteme qué fue lo que pasó. Muy buenos días. Mi nombre es Alfonso Manu Camarce. Lo dirigía esta persona. Yo me se alojaron nueve de la mañana del hoy. Lo debía arriendo, lo pagaban el diario. Lo trabajaba en el calle Artesanos. Lo vendía ese plato, lo pagaba arriendo. Una parte y alimentación de ese plato para alimentar. Bueno, entonces, problema, yo debía quince días para duende la casa. No podía para pagarse de esa plata. Yo ese motivo me se alojaron hoy nueve de la mañana. Los problemas y alimentación. Don Alfonso, y entonces ahora ustedes qué van a hacer, qué, dónde, qué, pues cuál es el llamado a la alcaldía, al gobierno. ¿Qué le piden usted, don Alfonso? Bueno, señor alcaldesa Claudia López, usted no puede tirar el calle como es basura. Yo somos derechos para que los colombianos pueda asumir. Nosotros, lastimosamente, son de hoy la bebé, la niña, pobre mujer. Yo somos cristiano, así está lluvia, está sufriendo, se pronto lo pega una enfermedad. ¿Qué hacemos, señor Claudia López? Algunas instituciones también que me valoremos. Yo también somos pobre, cualquiera empresa brindar, yo recibir cualquiera cosa que me sirve. Bueno, don Alfonso, muchas gracias. Claudia, mire, también hay muchos venezolanos que están siendo desalojados desde hace varios días. Bueno, cuénteme, ¿cuánto lleva usted viviendo en la calle, según lo que me estaba contando? Diez días llevo con hoy en la calle, jefe. Y durmiendo por ahí, donde me agarro la noche, no tenemos dónde comer, no tenemos dónde dormir, no tenemos ayuda de nadie. Queremos una ayuda de la alcaldesa, del presidente de la República, que nos escuche. Si nos van, si quieran, un altú para irnos para nuestro país, para Venezuela, que nos pongan las donaciones o bancos para irnos aquí. Porque ya no tengo más, está más acá. Bueno, ¿y a usted qué le pasó, señorita? Bueno, tengo así, igual que él, tengo diez días en la calle, no tengo dónde comer, no tengo dónde dormir. Lo que quiero es que me solucionen. Si me quieren darme para irme, que me solucionen para irme o que me ubiquen. No sé, pero quiero una solución, pero de verdad, quiero que me solucionen, quiero irme. Estoy cansada de vivir en la calle, de pasar lluvia, sin comer, queremos ayuda. Bueno, entonces, son diez días que llevan estos venezolanos viviendo en la calle. Y pues, Claudia, esta situación difícil, triste que están viviendo estos integrantes de la comunidad en Vera, Catío, pues esto, digamos, la lluvia que se está cayendo en este momento, pues hace más dramática la situación de todas estas 48 personas. 22 adultos y 26 niños que están literalmente en la calle, como usted, Claudia, lo puede ver, y están haciendo, pues, un llamado a que alguien los ayude, que alguien los auxilie, pues, para que les brinde algún techo, algún refugio, algún lugar donde puedan estar. Claudia, regreso con usted. William, una pregunta sobre los dueños de estos sitios, hoteles, que son los que prestan, digamos, el arrendamiento con el sistema pagadiario. ¿Alguien de los dueños de estos hoteles, que son muchos en el barrio Santa Fe y en el centro de Bogotá, ha salido a decir qué tipo de, digamos, negociación pueden hacer con el gobierno distrital para que no lleguen a tomar estas medidas como es la de desalojar la gente, tirarla a la calle? ¿O ellos son invisibles, no aparecen por ninguna parte? Pues, Claudia, el único momento en que se vieron fue cuando vino el alcalde local de Los Mártires, se reunió con ellos justamente el día que salimos también aquí en un reporte en vivo desde esta misma zona, la 22 con 18. Ese día ellos se reunieron con la alcaldía, llegaron a un acuerdo, se supone que de acuerdo con los decretos que ha emitido la alcaldía mayor de Claudia López, se había dicho que la alcaldía iba a asumir el pago de estas personas mientras estaban aquí en los pagadiarios y también en el decreto este 903 del 23 de marzo, en el artículo 6 decía que no se podía desalojar a nadie, que pese a que debiera el alquiler no se podía desalojar. En este momento, pues, obviamente ninguno de los dueños de las posadas ha dado la cara, pues, porque obviamente es gente que definitivamente no tiene corazón. Esta imagen es bastante desgarradora, Claudia. Lo que yo pueda decir con mis palabras se queda corta frente, pues, a esta situación. 26 niños aquí, literalmente, en la calle, aquí en el barrio Santa Fe, en medio de esta dura lluvia, en medio de este frío y, pues, por supuesto, en medio del hambre que van a empezar a pasar todos estos días, Claudia. Sí, otro de los problemas, William, que hemos venido reportando, tiene que ver con el costo que estas familias pagan por las habitaciones. Le propongo que en el siguiente cambio con usted hablemos de eso, porque se estaría poniendo en evidencia que es un costo, si bien para el valor diario puede resultar bajo en el mes o en el trimestre, pues, es muy alto para gente que vive de trabajar en la calle como vendedores ambulantes. Volvemos más adelante con usted, William, y, bueno, a propósito de que el Gobierno Nacional anunció el fortalecimiento de varios programas de subsidios para enfrentar la contingencia, entre ellos Familias en Acción, hoy quisimos ver cómo está funcionando ese programa. Gerardo Aristizábal, buenos días. ¿En dónde se encuentra? ¿Qué nos puede contar al respecto? Claudia Teledeventes de Noticentro 1CMI. Me encuentro en la sede principal del Banco Agrario en la capital de la República, en el histórico centro de la avenida Jiménez, donde familias vienen, varios miembros hacen fila frente a esa instalación, porque aquí les activan la cuenta. Hemos visto cómo a algunas personas que no estaban recibiendo el subsidio les llegaron mensajes de texto a su celular informándoles que deben acercarse aquí para activar un PIN. Aquí lo dice, lo pueden ver ustedes en los letreros del Banco Agrario, donde dice el horario y qué se debe hacer. Por supuesto hay altibajos, aquí salió, por ejemplo, un señor muy contento, porque con la subcédula le entregaron el subsidio, recordemos que son cerca de 2.700.000 familias en acción, y otras que salen un poco disgustadas porque dicen que ahora los remiten a otra sucursal. Aquí lo que se hace es una asesoría integral, los funcionarios del Banco Agrario, para atender a las personas de familias en acción, para que reciban el subsidio como lo anunció el presidente de la República, Iván Duque, y por supuesto también hay personas que se acercan a pedir subsidios, que se acercan a pedir sin que les haya llegado el PIN, porque usted sabe que en momentos de necesidad, Claudia, pues es la persona que cree que están entregando, así porque sí, los subsidios del Gobierno Nacional. Recordemos, nos encontramos con varias personas a quienes a su número telefónico, sin que estuviesen en el programa, les llegó que se acercaran aquí, a la sede principal del Banco Agrario, para reclamar la activación y poder así cobrar el subsidio que entrega el Gobierno Nacional de Familias en Acción. Llovió, se dispersó la fila, Claudia, en el centro de Bogotá, en la avenida Jiménez, con carrera octava, frente al Ministerio de Agricultura. Una lluvia pertinaz que cabe hasta ahora y que contrasta en este sitio con lo que sucede y nos contó William Parra de la crisis social que se vive en el barrio Santa Fe. Volvemos más adelante, Claudia, o informaremos sobre este aspecto en la emisión central de Noticentro 1 CMI a las 9 y 30 de la noche. Buen día. Gerardo, muchas gracias. ¿A cuántas personas les pueden llegar estos subsidios? ¿Durante cuánto tiempo? Ese es el planteamiento de muchas personas que, ante los anuncios de la alcaldesa Claudia López en los dos últimos días, en entrevista continua con Pregunta Yamit, ha insistido en la necesidad de extender la cuarentena más allá del 13 de abril, teniendo en cuenta que el pico de contagio, según ella lo explicó, será a mediados de mayo. La mandataria capitalina ratificó la necesidad de extender el aislamiento. Dice que sería un error levantarlo el 13 de abril cuando el pico de contagio está previsto para mayo. Tal vez en mayo lleguemos a la punta de la curva, tal vez en mayo. Lo que quiere decir que cuando vayamos el 13 de abril debemos ir por aquí. ¿Es el momento de parar? Yo creo que no honestamente, porque la curva de contagio sigue muy alta. Todavía nos falta todo este trecho de gente que se va a contagiar y que tendríamos que atender. Dijo que la capital solo podría salir de la cuarentena cuando tenga la capacidad hospitalaria instalada. Y es que se necesitan 2.000 UCI, pero hoy solo hay 300. Además, se requieren 2.000 camas hospitalares adicionales, pero hoy no hay ninguna. Y se necesitan 225.000 pruebas, pero hoy solo contamos con 25.000. Tenemos 22.000 contagiados a las dos semanas que se levante la cuarentena. Si eso me pasa dos o tres semanas después de la cuarentena, colapsa el sistema hospitalario de Bogotá. ¡Colapsa! Finalmente dijo que el domingo llegarán las 100.000 primeras pruebas para la detección del coronavirus en Bogotá. Y ante la posibilidad de prolongar el aislamiento, los gremios comerciales y empresariales de la capital advierten que ya están al borde de la quiebra y de extenderse a la cuarentena piden que haya medidas económicas urgentes. Los gremios capitalinos rechazaron la posibilidad de extender la cuarentena, como lo propuso la alcaldesa Claudia López. Tendría unas consecuencias honestas para el comercio, especialmente para los comercios más pequeños. Sus mensajes en este momento son totalmente desalentadores para un sector de bares, gastrobares, restaurantes. Aunque algunos sectores dicen tener prevista una cuarentena más allá del 13 de abril, piden medidas económicas urgentes, como congelar arriendos, pagos bancarios o reducción emprendial. Que falta voluntad política para implementar las medidas que se han solicitado. Y rechazan la propuesta de la mandataria de ir apagando paulatinamente la economía. No podemos apagar la economía, se requiere es transformarla, trabajar con el sector productivo. Se puede activar la economía con distanciamiento social, con normas nuevas. El plan con las medidas para aliviar el impacto en la clase media se anunciará la próxima semana. Y el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, propuso la congelación de los arriendos de establecimientos comerciales durante esta emergencia por la pandemia del coronavirus. La propuesta de FENALCO se elevó al sector inmobiliario, que tiene buena parte de los contratos de arrendamiento para el comercio en el país. La gremiación buscó mutuo acuerdo entre privados, de forma temporal y transitoria, en las alternativas de pago. Entre ellas, suspender el arrendamiento durante los meses de crisis por el coronavirus y posponer su pago en el periodo de recuperación. También se plantea suspender cualquier tipo de cobro de intereses por mora. Para FENALCO reducir los cobros fijos, que representa el 66% para el sector, será clave para salir de la difícil situación. Por ejemplo, de congelar arrendamientos y posponerlos el pago al final de año, o poder durante estos meses de la crisis pagar un porcentaje de arrendamiento, o poder tener un arrendamiento variable mientras dura la crisis y posteriormente retomar las condiciones iniciales. Se insiste al gobierno en ampliar el plazo para el pago de los parafiscales. Al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia del parto en el metro de Medellín. El bebé es de padres venezolanos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Enfermeros del Hospital Universitario en Cartagena están protestando por falta de insumos para atender la emergencia del COVID-19. Tatiana, buenos días. ¿Qué respuesta les han dado? La respuesta que han dado a estos enfermeros por parte del hospital es que la escasez de estos insumos en el mercado ha dificultado la entrega de los mismos, sin embargo, se ha tratado de suplir al máximo esta necesidad. Pues recordemos que el hospital universitario es el que fue designado por la alcaldía de Cartagena para atender principalmente las emergencias de COVID. Por otra parte, también se le dio de alta a la abuela inglesa de 85 años de edad. En medio de aplausos, los médicos y enfermeras del hospital Medihelp aplaudieron la labor que se hizo con esta abuelita. Pues ella se encuentra actualmente aislada en un apartamento y se le ha recomendado que esté aislada por lo menos dos semanas. También, mientras tanto, se realizan todos los trámites para que vuelva a su lugar de origen. Más adelante, ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Y a partir de este jueves, Medellín impondrá el pico y cédula para la venta de alimentos. De esa manera busca evitar la aglomeración de personas. Buenos días, Yussi. Cuéntenos los detalles de cómo va a funcionar la medida, por favor. Claudia y televidentes, buenos días. Esta medida comenzará a regir a partir de las cero horas de mañana jueves, como usted lo indica, 2 de abril. Y será entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche en la que solamente un miembro de cada familia podrá salir a abastecerse en alimentos y también realizar diferentes transacciones bancarias y reclamar los subsidios que se están otorgando. Para los medicamentos aún no se aplicaría esta restricción. Quedaría de acuerdo, según la gráfica que ha entregado la Alcaldía de Medellín, de la siguiente manera. Las cédulas terminadas en 1, 2 y 3 los lunes, los martes 4, 5 y 6, los miércoles 7, 8 y 9, los jueves 0, 1 y 2, los viernes 3, 4 y 5, los sábados 6, 7 y 8 y los domingos nuevamente el 9 y el 0. Pero también cabe anotar que quienes no cumplan con esta medida podrían tener sanciones de hasta 932 mil pesos por salir a las calles y no abastecerse en las fechas indicadas. Y en otras noticias de la capital antioqueña, en medio de esta contingencia por el coronavirus, hay una buena noticia. Se trata de una historia de vida. Un bebé nació en una de las estaciones del metro de Medellín, en la estación San Antonio. Sus padres, que son una pareja de venezolanos de escasos recursos, llegaron hasta el hospital y allí no fueron recibidos debido a todo lo que se adelanta por la cuarentena. Se subieron nuevamente al metro y allí la mujer entró en trabajo de parto. La joven venezolana embarazada de 20 años se movilizaba en uno de los vagones del metro de Medellín y al llegar a la estación San Antonio sufrió fuertes dolores y entró en trabajo de parto. Fue entonces cuando un patrullero de la policía la auxilió y acudiendo a conocimientos prehospitalarios, atendió el nacimiento del bebé. Pero mi esposa no pudo llegar, entonces ya íbamos en el metro y una señora tocó el timbre de detener el tren. Y cuando se detuvo de una, llegaron a la policía a ayudarme. Resaltar esa actitud tan valerosa de todos los funcionarios de atender y traer a la vida esta nueva criatura. Tenemos un acompañamiento de la Policía Nacional para esta clase de necesidades de los ciudadanos y poder en sí cumplir a los ciudadanos. Debido a los escasos recursos de la pareja de venezolanos, uniformados regalaron implementos al recién nacido como pañales, champú, jabón, cobijas, ropa y teteros. El bebé se llamará Moisés. Al hospital al que había llegado esta pareja, inicialmente no le dieron atención rápida, pues estaban haciendo el manejo y tratamiento de otros pacientes que habrían llegado con complicaciones. Les dijeron que tenían que esperar un momento, pero esta mujer ya estaba en trabajo de parto y debía ir a buscar otro centro asistencial. Esto es de Medellín a las 11 y 25. Más adelante regresamos con otras informaciones desde la capital antioqueña. Gracias, Yuzi. Y en Cali también van a empezar la venta de alimentos a través del sistema Pico y Cédula, una medida que será vigilada con drones. Buenos días, Oscar. ¿Cuándo empieza la medida y cómo es esto de los drones? Hola, Claudia. Buenos días. Pues mire, la medida del Pico y Cédula empezará desde el viernes. Pero primero, déjeme mostrarle. Drones como estos, Claudia, que tienen la capacidad de hasta medir la temperatura de las personas, empezarán hoy a sobrevolar las zonas más concurridas, donde las autoridades han detectado que hay más afluencia de público. Estos drones, como les decía, miden temperatura de las personas y les puede avisar qué temperatura marca. Ellos pueden marcar desde 37, 38, 39 y 40. Escuchemos un poco y miremos un poco lo que dice este dron. Claudia, estos drones se utilizarán en los supermercados, cerca de los supermercados y a las plazas de mercado. Pero mire, nosotros nos encontramos con el secretario de Seguridad y gobierno, Carlos Rojas, quien en primicia para Noticentro 1CMI nos dará esta medida, secretario. ¿Cuál es la medida que se anuncia para los caleños desde el próximo viernes? Se llama Pico y Cédula, empieza el próximo viernes. Cédulas terminadas en 1, 2 y 3 podrán salir a mercar, podrán salir a hacer sus actividades de abastecimiento de abarrotes, de mercados para sus casas, como el decreto nacional lo dice. El próximo lunes saldrán 4, 5 y 6 y el próximo martes saldrán las cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0. Y de esa manera, rotativamente vamos a ir cambiando cada día para que la gente pueda abastecerse. Un solo objetivo, evitar las grandes concentraciones de personas en sitios de Cali, un tema que ya ha sido detectado y diagnosticado. Información será enviada al tránsito municipal, enviada a la Policía Metropolitana y con ello haremos las operaciones de control en toda la ciudad de Cali. Secretario, muchas gracias. Claudia, esa es pues la medida que se anuncia desde el próximo viernes. Cédulas terminadas en 1, 2 y 3 son los que podrán salir a la calle. Más adelante volvemos con más información. Oscar, ¿y qué pasa si la gente no cumple? ¿Tienen una multa de cuánto o no hay multa o qué pasa? Déjeme, le traslado la pregunta al secretario. Secretario, ¿qué pasaría si las personas no cumplen con la medida? Por decir algo, el viernes tenemos 1, 2 y 3. Si sorprenden a alguien la calle con cédula terminada en otro número diferente, ¿qué pasaría? Hay que aclarar que la medida es para la venta de productos en establecimientos de comercio, excepto a las droguerías. Entonces, la provisión es para adquirir productos para las personas que tienen cédulas terminadas en esos números de cédula. Quien viole esta norma está el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que aplicará sanciones de acuerdo a los niveles que tiene, que son cuatro niveles. Perfecto, secretario. Muchas gracias. Claudia, ¿se impondrán multas de acuerdo al Código de Policía? Bueno, Oscar, esperamos que la gente entonces no invente que está haciendo una compra de medicamentos, cuando en realidad era de alimentos, si la sorprenden saliendo a la calle el día que no corresponde al que su cédula se lo permite. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos a Noticentro 1 CMI. Una mujer en Bucaramanga se niega a desalojar un hotel. Llegó del extranjero y estaba pasando ahí la cuarentena. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Ya empezaron los patrullajes de policía y de militares para reforzar la seguridad en nueve municipios de Cundinamarca, de manera que se garantice el cumplimiento del confinamiento. Estic Luengas está con el gobernador. ¿Qué otras medidas va a tomar la administración regional? Estic. Hola, Claudia, televidentes, buenos días. Así es, en nueve municipios en este momento ya se hace la coordinación para que paulatinamente se vaya haciendo el acompañamiento de policías y también de militares. En este momento ya en cuatro municipios hace presencia militar y también de la policía. Esto con el fin de prevenir de que las personas salgan de sus casas y no cumplan con el aislamiento obligatorio que ha ordenado el gobierno nacional. Justamente ya hay algunas cifras de comparendos que han hecho las autoridades y me acompaña, como usted lo dice, Claudia, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Buenos días, gobernador, y contémosle a toda la audiencia esos detalles, esas cifras de cuántos comparendos y todo lo que se está desarrollando en el departamento. Muy buenos días, Claudia. Así es, tenemos en este momento más de dos mil uniformados entre policía y ejército haciendo presencia en los municipios que más comparendos han presentado. Tenemos ya en Funza, en Mosquera, en Girardot y en Soacha desplegado ejército y policía con un grupo de operaciones especiales, tanto del ejército como de la policía que es quien acompaña y genera el comparendo. Los más de dos mil comparendos que hemos generado hasta la fecha van en compañía de ellos. El día de hoy se activará también para Fusagasugá y mañana tendremos a Facatativá, Cajicay, Zipaquirá para tener a todos esos municipios ya, con la presencia de los militares y de la policía, recalcando que la inmensa mayoría de los ciudadanos en esos municipios y en todo Cundinamarca está cumpliendo la medida. Pero por tratarse de ciudades grandes, los pocos que incumplen nos generan un gran peligro para los demás. Gobernador, ¿qué pasa con esas personas que salen a la calle y no cumplen con el aislamiento? ¿A qué se someten? Se someten a la multa que está establecida en el Código de Policía, como la tipo 4, que es de 936 mil pesos. Y hemos dicho, esas multas van a un fondo, pero nosotros como gobernación estaremos destinando el equivalente a ese valor para elementos de protección al personal de la salud. Todo lo que se recaude por multas, por infracciones, por incumplimiento de esta medida, nosotros daremos el equivalente en dinero para seguir ayudando al personal de la salud. Una de las dudas que nace en el departamento, en los 116 municipios, es sobre el tiempo de aislamiento. La alcaldesa de Bogotá ha dicho en preguntas, Yamit, que iría hasta mayo, junio. ¿Usted quiere decirle a toda la población de Cundinamarca hasta cuándo iría? Y si usted también optaría por esta medida. Este tiempo de aislamiento nos tiene que permitir prepararnos para la contingencia, prepararnos para un aumento en el contagio. Nosotros, Cundinamarca, esta semana pasará de 179 camas de UCI a cerca de 500 y la próxima semana a 634. Tendremos 634 camas de cuidados intensivos para el momento en el que termine la cuarentena. Nosotros hoy estamos preparándonos y vamos a estar listos para el 12 de abril, momento en el que termine la cuarentena. Queremos que sea hasta ahí y que comencemos a funcionar relativamente normales para poder atender en nuestro sistema de salud a los cundinamarqueses. Las medidas no podemos tomarlas sin una línea de base. Nosotros sentimos que Cundinamarca se está preparando como ningún otro departamento del país, haciendo un gran esfuerzo con recursos propios y queremos que no haya una prórroga. Sin embargo, estaremos dispuestos a los lineamientos del señor presidente de acuerdo a la evidencia que se genere en estos días. A esta hora, Claudia Palacio, tiene una pregunta para el gobernador. Vamos a escucharla. Sí, Stick, es el siguiente planteamiento. Si bien hemos sido testigos nosotros como reporteros de que mucha gente en los municipios de Cundinamarca está violando el confinamiento sin tener o cumplir alguna de las excepciones que permiten violarlo, pues también es cierto que mucha gente en municipios, como específicamente Soacha, necesita salir a la calle para poder conseguir alimento. Yo quiero que usted le pregunte al gobernador qué está haciendo su administración para entregarle a la gente ese alimento y ese sustento de manera que no tenga que salir a la calle. Gobernador, nos pregunta Claudia desde estudio. Hay mucha gente, hemos evidenciado siendo reportería, que sale a la calle, que justamente incumple esa cuarentena, pero muchos lo hacen por la necesidad, porque tienen que llevar un sustento a sus hogares. Ustedes desde la administración, ¿qué están haciendo para que esas personas tengan su alimento, tengan sus necesidades básicas, sus alimentos de la canasta familiar, para que no tengan que salir a las calles a buscar? Existen ayudas del gobierno nacional y nosotros desde el departamento hemos girado ya 7.600 millones de pesos a los 116 municipios para ayudas en mercados. ¿Qué buscamos? Que se priorice precisamente a estas personas, a quienes trabajaban en peluquerías, en restaurantes, en ventas ambulantes, para que sean ellos los que reciban la ayuda del gobierno departamental. Hemos enviado, por ejemplo, 30.000 mercados a la ciudad de Soacha y así a todos los 116 municipios de Cundinamarca. Lo que estamos haciendo es pedirle a la gente que nos informe a través de las redes su situación, su dirección y nosotros hacerles llegar esa ayuda. A ellos va dirigido particularmente la ayuda del departamento, así como el programa económico de reactivación para sus negocios. Ustedes también han repartido mercados. ¿Hemos evidenciado algunos en esos sitios donde están repartiendo mercados y que hoy también hay una jornada? Nosotros lo que estamos haciendo es girar el recurso a los municipios y que sean los alcaldes en territorio los que determinen la entrega de esas ayudas en mercados. Muchas gracias, gobernador. Claudia, televidentes, algunas cifras importantes. Y estas son las cifras de comparendos que conoce Noticentro 1CMI por parte del departamento de Cundinamarca. El municipio de Soacha es el que más lleva comparendos en este momento por incumplir la medida de aislamiento con 252 comparendos, seguido del municipio de Madrid con 209 y Facatativa con 201. Me despido desde el norte de Bogotá, informó Estic Luengas para Noticentro 1CMI. Gracias, Estic. Un breve comentario acerca de una cifra que da al gobernador. 30.000 mercados en Soacha para un municipio de casi un millón de habitantes, casi el 100% en condición de vulnerabilidad. Tal vez son cifras muy importantes para las finanzas del departamento, pero muy pequeñas para las necesidades de la gente. Una paciente positiva de COVID-19 pasa su cuarentena en un hotel de Bucaramanga, pero un juez de la República dio la orden para que desaloje el lugar en 48 horas. Ana Mercedes, buenos días. ¿Cuál es la historia de esta mujer? Hola, Claudia, muy buenos días. Pues en su fallo de tutela, el juez segundo de Bucaramanga da 48 horas a la EPS y a la Secretaría de Salud de Bucaramanga para que traslade de este hotel en el centro de la ciudad a esta humanguesa que llegó hace más de una semana procedente de España y que fue el segundo caso positivo de COVID-19. Hay que señalar que el juez en su fallo también ordena compulsar copias a la fiscalía para que se investigue penalmente a la mujer, pues pudo haber puesto en riesgo la salud de las personas que atendieron en el hotel. Los servicios generales durante esta cuarentena son más de ocho personas. El desalojo debe cumplirse o el retiro de este hotel debe cumplirse en este día. Estamos pendientes al desarrollo de esta noticia. Desde Bucaramanga para Noticentro 1CMI, informó Ana Mercedes Arisa. Buenos días. Gracias, Ana Mercedes. Un técnico biomédico es la primera víctima fatal del COVID-19 en el Atlántico. Este paciente tenía una infección renal, pero solo se supo que tenía coronavirus después de su muerte. Jorge, buenos días. ¿Qué más detalles se conocen del caso? Claudia, muchas gracias. Muy buenos días. No se sabe cómo fue el contagio de este hombre de 52 años. Según se ha informado por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Soledad, esta persona no viajó al exterior, pero tuvo un gran itinerario de viajes por Bogotá, Villavicencio, Barranquilla y Valledupar hasta finalmente terminar hospitalizado el 15 de marzo en el municipio de Soledad. Después fue dado de alta el 20 de marzo. Se complicó y falleció el viernes 27. Hasta esa fecha por parte de la Secretaría de Salud no se conocían de casos de coronavirus en el departamento del Atlántico y tampoco en el municipio de Soledad de un hombre. Sin embargo, se conocía de dos mujeres, cosa que siembra una duda en la información que se ha entregado por parte del Ministerio de Salud. Se tenía conocimiento de dos mujeres contagiadas entre 20 y 29 años. Sin embargo, este hombre de 52 años no estaba reportado. Más adelante tendremos octodetalles de esta información. Jorge, muchas gracias. Y bueno, una buena noticia en medio de tantas malas noticias y tanta incertidumbre por el coronavirus. En Bogotá y en Medellín, las autoridades han reportado una mejora en la calidad del aire. Según un reporte del Ministerio de Ambiente, la calidad del aire en las principales ciudades del país sigue mejorando a medida que avanza la cuarentena. La gran mayoría de las estaciones de monitoreo en Bogotá registran color verde. Estos avances en la calidad del aire en estas ciudades tienen que ver con el comportamiento del régimen de lluvias. Han vuelto las lluvias tanto a Bogotá como a Medellín, especialmente en el día de ayer hubo una lluvia bastante fuerte y esto ayuda a que los contaminantes que están en el aire se puedan disolver. De otra parte, la contaminación del aire en Medellín también siguió disminuyendo. Todas las estaciones de monitoreo en la capital antioqueña se encuentran ya en amarillo. Naciones Unidas dijo que debido al coronavirus, el mundo enfrenta la crisis más compleja desde la Segunda Guerra Mundial y advirtió del riesgo de una hambruna para todo el mundo. El brote de COVID-19 en Europa sigue agravándose mientras España ya superó los 100.000 contagios. Estados Unidos superó las 4.000 muertes por este patógeno mientras las autoridades se preparan ya para lo peor. Las noticias del mundo en Noticentro 1CM. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la pandemia del coronavirus es la crisis más difícil a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y lanzó un plan para contrarrestar los impactos socioeconómicos de la epidemia que, según él, provocará una recesión global sin precedentes. Mientras la ONU, junto a la Organización Mundial de Comercio y la OMS, alertaron que existe un riesgo de penuria alimentaria en el mercado mundial por las graves afectaciones del COVID-19 en el comercio internacional y las cadenas de suministro. Europa es el continente más afectado por el COVID-19 que ya infectó a 458.000 personas y mató a más de 30.000 contagiados en el viejo continente. Más de dos tercios de los decesos se concentran en Italia y España, las dos naciones más golpeadas por el brote cuya fatalidad se ha disparado en las últimas semanas. Por quinto día consecutivo, España registró más de 800 fallecidos diarios que elevaron el total a 9.000 víctimas mortales. La nación ibérica también superó la barrera de los 100.000 casos confirmados tras experimentar un repunte de 7.700 infectados en las últimas 24 horas. Mientras los muertos por coronavirus en el Reino Unido se elevaron un 27% en la última jornada, en territorio británico ya se han confirmado más de 1.700 decesos, entre ellos la muerte de un menor de 13 años con coronavirus, la víctima más joven en este país. Además, la infección supera las 25.000 personas y constituye un aumento del 14% desde ayer. E Italia anunció que extenderá las medidas de confinamiento obligatorio y total hasta el próximo 13 de abril. Estados Unidos superó las 4.000 muertes y 190.000 contagiados. La fatalidad en el país norteamericano se duplicó en apenas tres días. El sábado pasado en territorio estadounidense se registraban apenas 2.000 muertos para ascender hoy a las más de 4.000 víctimas fatales. Más del 40% de estos fallecimientos se registraron en el estado de Nueva York, el epicentro de la epidemia que ya superó los 66.000 contagiados y las 1.200 personas fallecidas, y donde la capacidad sanitaria del estado se encuentra al borde del colapso. De hecho, el mismo presidente Donald Trump cambió el tono en las últimas horas al aceptar que las siguientes semanas serán duras y muy dolorosas para todo el país, y le advirtió a todos los ciudadanos que es de vida o muerte que acaten todas las ordenanzas de las autoridades. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador amplió la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril, cuando el país azteca cuenta con más de 1.215 contagios y 29 muertos. En Sudamérica, Brasil es la nación que registra la mayor propagación de la epidemia en la región, con 5.700 infectados y más de 200 fallecidos. Mientras el presidente Jair Bolsonaro parece haber cambiado el tono después de asegurar que el virus es el mayor desafío de nuestra generación, aunque insistió que el brote no es tan importante como el trabajo. En Chile, Ecuador y República Dominicana, los contagios aumentan cada vez más rápido. El país austral ya rosa la frontera de los 2.700 casos. En territorio ecuatoriano, la infección ya alcanzó a 2.300 personas, mientras ya hay más de 1.000 dominicanos afectados con el patógeno. Argentina también superó la barrera del millar de infectados por coronavirus y en las últimas 24 horas fallecieron tres mujeres, que elevaron a 27 el total de víctimas fatales en el país. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Desde este jueves empieza a aplicarse en Medellín la venta de alimentos con pico y cédula para evitar las aglomeraciones de personas mientras se mantiene el confinamiento que ya cumple nueve días. Yusi, ¿cómo funcionará el pico y cédula? Cuéntanos. Claudia, esto será entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche, en el que solamente un miembro de cada familia podrá salir a hacer estas compras de alimentos o también hacer transacciones bancarias y reclamar los subsidios que estaba otorgando el Gobierno Nacional. Hay que recordar que quienes no cumplan con esta medida podrían tener sanciones de 932.000 pesos. La medida del pico y cédula comenzará a regir desde las cero horas del jueves 2 de abril para que los ciudadanos puedan abastecerse en Medellín y evitar el riesgo de contagio de coronavirus en filas y aglomeraciones. Es necesario aumentar las medidas con el objetivo de enfrentar el coronavirus. Por eso la alcaldía de Medellín ha tomado la decisión de implementar el pico y cédula para abastecerse, para ir a bancos o para reclamar subsidios. El pico y cédula funcionará entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche, en donde solo un miembro de la familia podrá salir a comprar con los siguientes dígitos. Cédulas terminadas en 1, 2 y 3 los lunes. Los martes terminadas en 4, 5 y 6. Miércoles terminadas en 7, 8 y 9. Jueves en 0, 1 y 2. Viernes en 3, 4 y 5. Sábado 6, 7 y 8. Y domingo 9 y 0. Esto quiere decir que las personas más o menos van a tener dos días a la semana para ir a bancos y abastecerse, pero esto nos va a evitar reducir el número de filas, que las hemos visto muy largas, en los bancos y a la entrada de supermercados. Los ciudadanos deberán cumplir con la medida durante el aislamiento obligatorio declarado por el gobierno nacional o podrían pagar una multa de hasta 932 mil pesos. Y para quienes no puedan salir o prefieran no hacerlo para guardar esta cuarentena hay una buena noticia y es que a Medellín ya llegó la primera flota de robots que estarían haciendo domicilios en la ciudad. Esto ya se ha implementado en países como Estados Unidos, pero aquí un grupo de empresarios los importó y está suministrándolos en alquiler para que hagan estos servicios a domicilio. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con una distancia de los 3.600 metros podrán entregar alimentos, medicamentos, entre otros insumos que hagan a través de este pedido del robot. Cabe anotar que serán 25 y que estarán funcionando durante esta etapa de la cuarentena para facilitar la protección de las personas y evitar ese contacto físico, esta creatividad entonces de la tecnología. Esto desde Medellín, Yusy Chaparro, Noticias Centro 1, CMI. Feliz tarde. Gracias, Yusy. Y en Cali también empezará el pico y cédula. En esa ciudad será a partir del viernes y será por un día a la semana, nada más. Oscar, ¿cómo podrán entonces comprar alimentos los caleños? Claudia, la saludo nuevamente. Mire, desde este viernes empezará la medida de pico y cédula para los números terminados en 1, 2 y 3. El lunes será para 4, 5, 6. El miércoles para 7, 8, 9 y 0 y rota. Esta medida tiene una excepción, que son las salidas a las droguerías y los fines de semana. El anuncio lo hizo Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, en primicia para Noticentro 1 hace pocos minutos. Veamos el funcionario. Es una medida de regulación con la cual aspiramos a que las aglomeraciones que se hacen en supermercados, en tiendas, en superficies, de alguna manera tenga la regulación que las autoridades de salud nos han planteado, que es evitar aglomeraciones, respetar la distancia de un metro, metro y medio entre personas, etc. Este pico y cédula se empieza a aplicar el próximo viernes, es con el último número del documento de identidad. Claudia, por otro lado, les contamos que una situación difícil se está viendo en el zoológico de Cali, pues ellos solamente reciben lo de las entradas y lo del consumo de las personas y hace 15 días está cerrado este zoológico. Veamos este informe. La situación del zoológico de Cali cada día es más complicada, pues ellos dependen 100% de las entradas y tanto animales como colaboradores se encuentran en riesgo, solo tendrían alimento y salarios garantizados hasta los próximos días. Así tengamos nuestras puertas cerradas, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantenerlos, no hemos cesado ningún contrato laboral. Actualmente el zoológico cuenta con 2.500 animales y 250 colaboradores, pero debido al COVID-19 solo están yendo a realizar sus funciones las personas que alimentan a los animales. Una plataforma para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda generar donaciones para el sustento de nuestras 250 familias y de la vida que depende de ellas y de además nuestros animales que tenemos en nuestra institución que son 2.500 vidas también. Se espera que con la ayuda del crowdfunding y préstamos bancarios puedan sortear esta difícil situación. Claudia, también la otra medida es que van a sacar unos bonos vitalicios que oscilarán de entre 300 y 600 mil pesos. Desde Cali, Oscar Julián González, Noticentro 1, CMI. Gracias, Oscar Julián. Y la Superintendencia de Industria y Comercio está intensificando los controles en supermercados ya que ha recibido más denuncias de consumidores sobre los precios. Por el aumento de las quejas de los consumidores que ya llegan a 1.200, la Superintendencia de Industria y Comercio intensificó los controles y vigilancia en las grandes superficies, supermercados y tiendas de barrio para evitar el acaparamiento de productos y abusos en los precios. A través de una circular, el ente de control pide a los alcaldes y gobernadores tomar las medidas correspondientes. La Superintendencia ya dispuso de un grupo especial. Nosotros asimismo somos cuerpo de investigación judicial para la Fiscalía y eso nos ha permitido tener entonces 35 fiscales, 1.100 agentes de policía judicial, más los 300 funcionarios de la Superintendencia que están únicamente dedicados a este tema. Se mantendrán los controles durante la emergencia sanitaria. Madres y padres de familia de algunos colegios, especialmente en el norte de Bogotá, están denunciando que las instituciones siguen cobrando los valores de ruta y alimentación, servicios que durante marzo sus hijos no recibieron, evidentemente, pues porque no les tocó asistir a clase. Las madres de familia recibieron un comunicado del colegio donde se argumenta el porqué de estos cobros. Ellas manifiestan que no son justos estos débitos. Gimnasio Santana del Norte se está aprovechando de la crisis mundial del COVID-19 para exigirnos a nosotros como padres, a través de una carta, cancelar el 100% de la mensualidad, transporte de alimentos, lúdicas y servicio de cámaras. ¿Dónde está su solidaridad con nosotros como padres? Con las familias cesantes que también estamos afectados. Las madres hacen un llamado a los entes de control para que los cobros sean regulados, así como al colegio para que entienda la situación de la familia. Además, rechazan la manera en que el colegio les responde las solicitudes. El gimnasio Santana del Norte se está lucrando del COVID-19 porque nos está pidiendo que paguemos pensión, alimentación, ruta, extracurriculares del mes de marzo y nos está pidiendo que paguemos pensión y alimentación completa del mes de abril, donde es evidente que ellos no lo están tomando. Mi hija de dos años está tomando dos clases diarias de 40 minutos, donde es evidente que ella no se queda 40 minutos pegada a un computador. Durante toda la mañana, el equipo periodístico de Noticentro 1 CMI se intentó comunicar con el colegio a los teléfonos de la dirección administrativa, pero no contestaron a este número. Al regresar a Noticentro 1 CMI, siguen los desalojos de venezolanos en el centro de Bogotá. En las próximas horas, la Fiscalía solicitará ante un juez de garantías de Bogotá que fije una fecha para la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien a pesar de que estuvo en un viaje fuera del país en días previos a una reunión en presidencia, no lo reportó. Este alcalde dio luego positivo en la prueba de coronavirus. ¿Por qué delito tendrá que responder el mandatario local? César. Así es, pues el mandatario tendrá que responder por el delito de falsedad en documento público luego de que la Fiscalía General de la Nación estableciera que el mandatario no entregó toda la información sobre los viajes que hizo a Europa. López estuvo en una reunión a la que asistieron los alcaldes de las principales ciudades del país y el presidente Iván Duque. En dicho encuentro, el mandatario fue consultado por la Casa Militar de la Presidencia sobre el reporte de sus últimos viajes, a lo cual López no entregó información sobre uno que efectuó a Europa. El mandatario estuvo en Ruecos e hizo una escala en España, hecho que no fue reportado. Días después de dicha reunión, López dio positivo para COVID-19, lo que llevó a varios mandatarios y al presidente Duque a practicarse una prueba, la cual resultó negativa. El ente acusador le formulará el cargo de falsedad en documento público y en las próximas horas solicitará formalmente ante un juez la audiencia. Claudia, y otro dato que entrega la Fiscalía General de la Nación sobre este caso del coronavirus es que ya son 34 personas, además del alcalde López, quienes son judicializadas por incumplir las medidas sanitarias. Pues esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. Continúen en estudio. Gracias, César. Y La Guajira se prepara para contener la posible propagación del coronavirus ante la identificación del primer contagiado con el COVID-19. Luis Fernando, ¿qué medidas están tomando las autoridades de salud? Hola nuevamente, Claudia y televidentes. Como le informamos al inicio de esta emisión, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el departamento de La Guajira, siendo este el único departamento que no tenía casos positivos de este virus. Sobre esta situación se pronunció Julio Sainz, quien es el administrador temporal del sector salud en el departamento de La Guajira. Se contó con el resultado positivo de un caso de un varón de 42 años que tiene como antecedente haber viajado a los Estados Unidos y haber regresado a Colombia hacia el 12 del mes de marzo y al departamento de La Guajira el 14 de marzo. Este hombre que llegó al departamento procedente de los Estados Unidos se encuentra estable, pero aún se desconoce cómo logró llegar al departamento de La Guajira. Para ese momento no había prohibición de llegada y tránsito de pasajeros que venían de este país. Mientras tanto, las autoridades de salud trabajan fuertemente para evitar la propagación del virus en el departamento de La Guajira. Tenemos preparadas tanto las acciones en salud pública, vigilancia en salud pública, preparación de la red hospitalaria, preparación de todos los agentes del sistema de salud para que mantengan la guardia alta en la detección, en la vigilancia. Se espera que los resultados del núcleo familiar de la persona afectada con COVID-19 lleguen próximos días a la capital de La Guajira. Al parecer, esta persona contagiada estaría adscrita al batallón cartagena del distrito de Río Hacha y sería precisamente en este lugar donde ha realizado el aislamiento. Pese a esto, hay bastante preocupación en La Guajira, puesto que los habitantes consideran que esta persona pudo haber contagiado sin quererlo a otros uniformados. Desde La Guajira, Luis Fernando Ariza Moscote, Noticentro 1 CMI. Luis Fernando, muchas gracias. Y Noticentro 1 CMI habló con el médico que atendió a la mujer inglesa de 82 años, quien se recuperó de COVID-19 en Cartagena. Buenas tardes, Tatiana. ¿Qué nos contó de cómo fue el proceso de recuperación de esta mujer? Buenas tardes, Claudia Televidentes. Pues luego de 23 días de hospitalización, pues los médicos con mucho esfuerzo por la edad de esta mujer, 85 años de edad, pues comenzó a toda su recuperación y luego pudo sortear esta enfermedad. Ayer, afortunadamente, pudo salir en medio de aplausos de las enfermeras y los médicos de la clínica Medigel. En medio de aplausos de médicos y enfermeras salió la inglesa de 85 años de edad que le ganó la batalla al coronavirus luego de 23 días hospitalizada en la clínica Medigel con múltiples complicaciones por su avanzada edad. Esto contó el doctor que llevó su proceso. Gracias a un esfuerzo médico multidisciplinario, neumólogo, internista, intensivista, infectólogo, que finalmente llevó a una curación completa de la enfermedad. Está en este momento en casa, en un apartamento privado de su movilidad, está en aislamiento, pero igualmente esperando un protocolo para su egreso del país. Esta mujer, que se convirtió en la primera paciente diagnosticada con COVID-19 en la capital de Bolívar, arribó a la ciudad a bordo del crucero Brahemar de Bandera Panameña el pasado 8 de marzo y debió ser llevada hasta el centro asistencial con síntomas estomacales y tos que alertaron a las autoridades. Luego le fue hecha la prueba que dio positiva para el virus. Posteriormente, el 25 de marzo, la clínica informó las nuevas pruebas practicadas a esta turista, que dieron negativas, convirtiéndose también en la primera paciente en superar el virus. Cabe recordar que tres personas resultaron luego contagiadas por contacto, dos enfermeras y un empleado de Medihel, quienes se encuentran aislados en sus casas y en recuperación satisfactoria. La ciudadanía también celebró la recuperación de esta mujer y se espera que las otras personas que tienen el virus también lo logren sortear satisfactoriamente. Es por el momento la información Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias Tatiana. Al volver a Noticentro 1 CMI, nuevos contagiados en Colombia son mayores de 50 años. Y en Barranquilla fue identificado el caso de otra persona que murió sin que le fuera diagnosticado el COVID-19. Se trata de un hombre que recibió atención médica por infección renal de quien luego de morirse supo que tenía el virus pandémico. Jorge, buenas tardes. ¿Quién es esta persona? Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Es un técnico biomédico que es oriundo del municipio de Soledad. Había estado en Bogotá, Villavicencio, Valledupar y también en la ciudad de Barranquilla. Es un hombre de 52 años de edad. El hombre de 52 años era un técnico biomédico que en su actividad profesional en marzo había estado en Bogotá, Villavicencio, Barranquilla y Valledupar. Entre el 7 y el 12 viajó a la capital de la república y de allí al departamento del Meta. Luego regresó a Barranquilla y el 13 de ese mes viajó a Valledupar, en donde fue atendido por una infección urinaria. El paciente se viene para Barranquilla ese mismo día y desde el 15 de marzo hasta el 20 de marzo su evolución no fue buena y acude a una IPS en Soledad. Aquí en este IPS ya presenta síntomas urinarios y le diagnostican una pironefritis, por lo que lo hospitalizan. El paciente dura cuatro días hospitalizado y comienza a presentar un cuadro de dificultad respiratoria. Fue en la UCI, en el último centro asistencial en que estuvo, en donde le practicaron la prueba del COVID-19 tras resultar positivo. Ahora se iniciaron los exámenes médicos, a quienes formaron parte de su entorno. El equipo de salud de respuesta inmediata de la secretaría ya hizo el cerco epidemiológico, ya se tienen los contactos, se está trabajando, ya están trabajando en eso y tomando, haciendo lo respectivo, el protocolo del ministerio. Aseguró el secretario de salud que existe una alta probabilidad de que el paciente se haya contagiado fuera del municipio. Es muy poco probable que haya adquirido el contagio en el municipio. Este es un paciente que estuvo por fuera y presentó sintomatología por fuera del municipio, sino que fallece dentro del municipio. Este primer deceso por coronavirus en Atlántico coincide con la primera alta médica a un contagiado de COVID-19 en Barranquilla. En Twitter, el alcalde Jaime Pumarejo dijo que se trata de un joven de 25 años de edad que llegó de Estados Unidos. Respetó el aislamiento para proteger a su familia y al resto de Barranquilla. Los pediatras han hecho un llamado urgente para que se mantenga con rigurosidad el aislamiento obligatorio de menores de edad, que en su mayoría son asintomáticos cuando son portadores del COVID-19, lo que no obsta para que sean grandes transmisores. Lo que explican los pediatras es que los menores de edad, por lo general, son asintomáticos. No obstante, pueden ser portadores del COVID-19 y como tal grandes transmisores. No sabemos realmente qué va a pasar en las próximas series de casos con los niños, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de todo esto, los niños son tremendamente contagiosos y se sabe que una persona puede contagiar entre dos y tres, a tres personas más. Por eso los pediatras recomiendan acatar la medida de permanecer en casa, el lavado frecuente de las manos y nada de besos o abrazos. No entrar en contacto con los niños si tenemos síntomas respiratorios. Si hay mocos, si hay tos, si hay gripa, debemos estar lejos de ellos. No permitir que los niños entren en contacto con sus abuelos si los niños o si los abuelos tienen estos síntomas respiratorios. Según los pediatras consultados por Noticentro 1-CMI, la gran preocupación es que en cuidados intensivos hay capacidad de unas 5.600 camas y de mantenerse la tendencia ascendente del COVID-19 podrían llegar a necesitarse en algún momento unas 20.000 camas. Sigue siendo crítica la situación en el centro de Bogotá, específicamente en el barrio Santa Fe. Ya les habíamos mostrado más temprano las imágenes del desalojo de 48 indígenas de la comunidad de Embera, Catío, de una posada donde pagaban su arriendo con el sistema Paga Diario. William Parra, volvemos con usted. ¿Qué ha pasado con estas familias? Hola Claudia, ¿qué tal? Pues bueno, mire, le voy a mostrar en estos momentos lo que está sucediendo aquí. Unos vecinos del barrio Santa Fe se han acercado aquí, pues ante la difícil situación que están viviendo estos 48 indígenas de la etnia Embera, Catío, de Bagadó, en el Chocó, y han traído pan, han traído jugo, pues para ayudar a estos 26 niños y para ayudar a los 22 adultos y también para compartir con ellos. Ya aquí está la Policía Nacional, también se ha hecho presente la personería de Bogotá y también ha llegado la oficina de asuntos técnicos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá para tratar de ver de qué manera puede solucionar esta situación que se está registrando aquí en el barrio Santa Fe con todos estos indígenas. Claudia, también tenemos que contar pues que así como hay solidaridad, como estamos viendo en este momento de la gente, también hay un poco de intolerancia. El señor que dice que es dueño aquí de este edificio hace un rato sacó a pedir que retiraran a todos los indígenas casi y nos pega a nosotros, es lo de menos, pero bueno, afortunadamente esta denuncia de CMI ya ha tenido eco en las autoridades. Vamos a entrevistar precisamente aquí al representante de las autoridades étnicas de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía. Bueno, cuéntenme qué está pasando y qué van a hacer ustedes para pues ayudar a estos 48 emberacativos. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Horacio Guerrero, yo soy el director de asuntos étnicos del distrito. Estamos aquí bajo las orientaciones del secretario general, del doctor Luis Ernesto Gómez, atendiéndonos sólo esta situación de los embera que están aquí, que fueron desalojados del pagadiario, sino de toda la población étnica del distrito. Sabíamos que se iba a presentar esta problemática y de manera coordinada con integración social, con la alta consejería de víctimas y nosotros desde Secretaría de Gobierno estamos realizando las gestiones. Específicamente con ellos ya tenemos el alojamiento, ya tenemos el tema de alimentos para poderlos atender como ellos se merecen en medio de esta situación que estamos viviendo. Es decir, ¿ya los van a llevar a algún lugar, doctor? Sí, estamos esperando que lleguen los buses, en dos buses los vamos a recibir, se les va a dar los alimentos calientes, como ustedes ven que se está atendiendo y de ahí estarían ya en el albergue respectivo que se está coordinando. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Claudia, vea, afortunadamente esas son las situaciones que se presentan y pues gracias a esta situación que denunció CMI aquí en el barrio Santa Fe, pues ha llegado ya la alcaldía, ya les está ofreciendo entonces el albergue, en los próximos minutos van entonces a llegar aquí los buses para llevarse a estos 48 indígenas a un lugar digno donde puedan recibir pues un lugar donde pasar, guarecerse de la lluvia, del frío que a esta hora está dando aquí en Santa Fe, en el barrio Santa Fe y por supuesto a que tengan pues su comida durante dura, mientras dura esta cuarentena. Luego pues de que, señora Claudia, dime. Sí, es que yo sé que usted está hablando con el representante para las comunidades indígenas, pero quiero recordar que en el primer directo que usted hizo en esta emisión, usted también entrevistó migrantes venezolanos y como la alcaldesa ha sido clara en decir que el distrito no se va a ocupar de los migrantes durante esta pandemia, sino que lo debe hacer la nación y el presidente ha respondido que esto tiene que ser un trabajo coordinado con los alcaldes y gobernadores. Quisiera saber qué respuesta les han dado a los migrantes que estaban exactamente en la misma situación de los indígenas o si ellos definitivamente no tienen ninguna interlocución con el distrito. Compañero, ¿cómo está? Pues Claudia, hasta este momento no ha llegado aquí ninguna autoridad representante de la alcaldía local de Los Mártires, que es la que por lo general se hace presente cuando los venezolanos salen a las calles y denuncian que son desalojados. En la anterior semana, la semana pasada que estuvimos acá, vino el alcalde y él fue el que habló con los pagadiarios, con los mismos venezolanos y les prometió que les iba a dar esa ayuda. En este momento no ha llegado absolutamente nadie y pues ellos siguen denunciando. Hace unos minutos también vinieron otros venezolanos, también se quedaron acá y también denunciaron que los siguen desalojando. Es decir, hasta el momento no ha habido una real solución, no ha habido pues una concreción general de lo que pues la alcaldía dijo y de lo que se comprometió entonces para atender a todas las personas colombianos y venezolanos que viven en estos pagadiarios, Claudia. Pues William, muchísimas gracias. Muy importante la solidaridad de la gente, la movilización de las empresas, pero el esfuerzo logístico es tan grande y la incertidumbre sobre cuánto tiempo se puede extender esto nos hace preguntarnos si es posible a punta de subsidios y de solidaridad mantenernos en esta situación. Muchas gracias William por el reporte y a ustedes también muchas gracias por su sintonía. Recuerden que nos vemos a las 9 y media de la noche con la emisión central del noticiero CMI. Por lo pronto los invitamos a que se queden en el Canal 1 con la pasión del deseo. Muy buenas tardes.